El presidente de la República, Guillermo Lazo, inauguró el repotenciado Instituto Técnico Superior Público Marta Bucarán de Roldós en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. La inversión del gobierno nacional alcanzó los 6.5 millones de dólares. Con esta inversión, el instituto mejoró y amplió la infraestructura de las aulas, cafetería, las oficinas administrativas. Se construyeron nuevos laboratorios y talleres con equipos de última generación. Hemos invertido 6.5 millones de dólares en ampliar la infraestructura e instalar nuevos laboratorios y talleres con equipos de última generación. Queremos que sus 720 estudiantes reciban una excelente formación técnica y científica para que puedan tener mejores y más oportunidades laborales. Los beneficiados serán los actuales 720 estudiantes de la ciudad y los que estén próximos a ingresar. Es una institución de primer nivel, es una institución pública, ¿qué quiere decir eso? Que es gratuita, que tiene que conocer la ciudadanía, tiene que conocer el Ecuador, que son instituciones totalmente gratuitas en las que se pueden insertar de manera adecuada y sobre todo en un tiempo corto pues formarse en esos distintos niveles. Podemos entregarlo a nuestra gente, a nuestros bachilleros. Esta institución no solamente es infraestructura con esta inversión, sino además cuatro nuevas carreras que se suman a las tres que ya teníamos, mecatrónica, mecánica industrial, seguridad y prevención de riesgos laborales y soldadura, que se suman a las carreras de automatización e instrumentación, desarrollo infantil integral y a medición y monitoreo ambiental. El primer mandatario también anunció la creación de nuevas universidades para el oriente. Las universidades de la Amazonía son una realidad a través de un acuerdo entre la Escuela Politécnica de Chimborazo y la CENESID. Se ha previsto en un tiempo máximo de nueve meses que las sedes de la SPOCH de Macas y Orellana se conviertan en universidades amazónicas. Ahora esperan el respaldo de los jóvenes para obtener un título de tercer nivel aprobado por la CENESID. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.